¡Vamos así, caballeros! ¡Eso sí! ¡Y lo que sale es Chavuzanera! ¡Arriba nos vamos! ¡Arriba nos vamos! ¡Baja Marca! ¡En el escenario! ¡Los comisiones de Baja Marca! ¡Arriba nos vamos! ¡Arriba nos vamos! ¡Arriba nos vamos! ¡Arriba nos vamos! ¡Ariba nos vamos! ¡Baja Marca! ¡Ariba nos vamos! Mis hijos y mis hermanos me llorarán Mis hijos y mis hermanos me llorarán Las mujeres que tenía unas se alegrarán Llevándome al cementerio alegre se quedarán Las mujeres que tenía unas se alegrarán Llevándome al cementerio alegre se quedarán ¡Arriba nos vamos! Seguro las ambiciosas que no dirán Haciéndose las cogudas me llorarán Haciéndose las cogudas me llorarán Para repartirse la herencia y me recordarán Después que sea repartido mi luto me guardarán Para repartirse la herencia y me recordarán Después que sea repartido mi luto me guardarán ¡Joder! Llevando comenzar a pie de Baza Negre ¡Arriba nos vamos! ¡Arriba los chavos! ¡Arriba! ¡Con los comer componentes de Locvaudica! ¡Jodería! 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 ¡Irumbamos! ¡Arriba! 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 Porque eres muy celosita te voy a dejar Y yo quiero vivir tranquilo sin pelear Porque si voy a la fiesta seguro te enojarás Si bailo con la vecina con él ya pelearás Porque si voy a la fiesta seguro te enojarás Si bailo con la vecina con él ya pelearás En vida les aconsejo no vayan a pelear Ahí les dejo su herencia para todas por igual En vida les aconsejo no vayan a pelear Ahí les dejo su herencia para todas por igual ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Los jóvenes ciencias de Bamba América! ¡Alegría! 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 ¡Vamos arriba! ¡Alegría! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! ¡Vamos con la ciencia de Bamba América! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Alegría! ¡Alegría! La soltera, la soltera Arriba, arriba Súbela, arriba Súbela, arriba Súbela, arriba Súbela, arriba Vamos con el centro de la Marga Arriba, alegría Para Cajamarca Para el Perú Vamos ahora Y ahora es la noche La soltera, la soltera Con sentimiento Mi galito está cantando Despertando a los demás Mi galito está cantando Despertando a los demás Y los pavos muy copiones Ya los quieren imitar Y los pavos muy copiones Ya los quieren imitar Y las pollitas lo siguen Por su forma de cantar Y las pollitas lo siguen Por su forma de cantar Es la envidia de los pavos Porque es el mato jurado Porque es el mato jurado Porque es el mato jurado Para que sirve la envidia Para que sirve la envidia Para que sirve la envidia Para que sirve el engaño Sirve para lastimar Para que sirve la envidia Sirve para lastimar Para que sirve la envidia Sirve para lastimar Sabes que a mi me quieren Eso ya lo has comprobado Eso ya lo has comprobado Las envidias no me importan Sigo cantando carajo Tú sabes que a mi me quieren Eso ya lo has comprobado Las envidias no me importan Las envidias no me importan Sigo cantando carajo Tú sabes que a mi me quieren Eso ya lo has comprobado Las envidias no me importan Sigo cantando carajo No te dejes engañar No vaya a ser que algún día Y nos hagan pelear No te dejes No te dejes No te dejes engañar No vaya a ser que algún día Y nos hagan pelear No te dejes No te dejes No te dejes No te dejes engañar No vaya a ser que algún día Y nos hagan pelear No te dejes No te dejes No te dejes engañar No vaya a ser que algún día Y nos hagan pelear Arriba los vecinos Cajamarca Cajamarca Con los convenciones De Cajamarca Alegría, alegría Y de pulmón Salvio Palma salvio Palma salvio Con alegría, con alegría Arriba Santa Bárbara Y de las abuelas Y de las abuelas Y de las abuelas Y de las abuelas Osano, Osano Vivo contento Y gozo de todo Vivo contento Y gozo de todo Doy gracias al Señor Porque soy soltero Doy gracias al Señor Porque soy soltero Osano La juventud es como las plantas La juventud es como las plantas Que en el otoño son tan hermosas Que en el otoño son tan hermosas Soltero se va a la calle Soltero se va a la fiesta Solterito se pasea Y no tengo quien me diga nada Soltero se va a la calle Soltero se va a la fiesta Solterito se pasea Y no tengo quien me diga nada Así lo mismo es la juventud Así lo mismo es la juventud Es la juventud Como las plantas Que se marchitan Como los años Que llega y se va Así lo mismo es la juventud Así lo mismo es la juventud Es la juventud Como las plantas Que se marchitan Como los años Que llega y se va Solterito se va a la calle Soltero se va a la fiesta Solterito se pasea Y no tengo quien me diga nada Soltero se va a la calle Soltero se va a la fiesta Solterito se pasea Y no tengo quien me diga nada La juventud es una sola Disfruta de tu soltería Son momentos que llegan y van Y tu juventud que no volverá La juventud es una sola Disfruta de tu soltería Son momentos que llegan y van Y tu juventud que no volverá Soltero se río 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 Con las manos 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 Los comerciantes de la balanza Soltero se río Soltero se río Soltero se río Arrío, 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 Arrío Arrío, Arrío Arrío, Santa Jada Soltero se río Soltero se río Soltero se río Soltero se río para toda mi gente esa abraza muy bien estamos aquí hoy en el Jornillo vamos a ver el saludo